Esta es una colonia muy vieja que está ya en el centro geográfico de la ciudad y vemos pues que hay muchas condiciones de rezago urbanístico, rezago social también a pesar de que aquí vive gente trabajadora. Hoy vine a acercarme con ellos a ver de primera mano cuáles son las necesidades principales, asegurarme que todos los adultos mayores estén dentro de las pensiones. Me topé con algunas personas con discapacidad, la mayoría tienen su beca. Pues es que lo que ahorita ganamos no nos alcanza apenas y con esta ayuda pues ya podemos solventar un poco más nuestros gastos. Aunque tenemos el encargo de que las políticas públicas se desarrollen con prontitud y con legitimidad y esto es la única forma es venir a visitarlos, hacer recorridos casa por casa, que se que se den cuenta pues que nos demos cuenta de qué condiciones vive la gente y ayudarles. Les doy gracias por la ayuda que me dieron y pues una ayuda muy buena para mis niños y para mí pues no la mi señor. Gracias por ver el video.